¿Cómo estás? Muy buenas, ¿qué tal? Muy bien. Carlos, una semana donde hemos visto como ya están aquí, como decían en la famosa película, ya están aquí los grupos terroristas apoyados por una administración del Estado, el máximo responsable del Estado en Cataluña, señor Torra. Y además se queda claro de que estaban preparando atentados contra cuarteles de la Guardia Civil, pretendían asaltar el Parlamento catalán y hemos visto como la tola turba de políticos excesionistas pues ha salido en tropel para decir que no, que esto es una manipulación, que la Guardia Civil pues ha puesto esas pruebas ahí para mancillar el nombre tan limpio de lo que son los separatistas catalanes. Yo creo que ya esta historia tiene clarísimo cuál es el inicio, cuál es el nudo y cuál es el desenlace. Y el inicio es obvio que es una alimentación por parte de los grupos separatistas y por parte de los grupos violentos con dinero público procedente directamente de la Generalitat. Estamos hablando de determinadas organizaciones que están favoreciendo de forma sistemática un golpe de Estado. Lo hicieron un 9N de un 2014, lo hicieron un 1 de octubre de años posteriores, el último que hemos tenido y que además ha sido ya o está siendo juzgado y va a tener sentencia. Y lo han estado haciendo durante un montón de tiempo con determinadas estructuras como Unión Cultural, como la Asamblea Nacional Catalana, como la Asociación de Municipios por la Independencia, destinando dinero público a alimentarles. Ese es el inicio, es decir, ha sido financiado oficialmente por una Generalitat separatista y golpista. Posteriormente, en ese intermedio han favorecido directamente la expulsión de gente, el que determinadas personas no puedan convivir en paz dentro del territorio catalán, fastidiándoles en sus negocios, marcando a sus hijos, generando presión en las calles. Y ahora estamos en una fase que es mitad nudo, mitad desenlace, en la cual se están preparando para intentar fraguar el cierre de esta historia. ¿Cuál es el cierre que ellos buscan? La Independencia. ¿Lo hacen con dinero público? Por supuesto. ¿Lo siguen haciendo después de todo lo que ha ocurrido y en mitad del juicio? Por supuesto que sí. ¿Lo está materializando Quintorra? Por supuesto. ¿Y cómo utilizan o cómo desarrollan ese tipo de actuaciones? Uno, lanzando a sus grupos y dos, manipulando y consiguiendo tener el control de los Mossos de forma que no las interrumpan. Esta es la historia y para ellos el control de los Mossos es básico. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Lo contábamos nosotros el otro día en Ok Diario. A lo largo de toda la investigación que ha desarrollado la Guardia Civil para detectar a las nueve personas del CDR que estaban directamente preparando ya un explosivo, que esto sí que les debería preocupar a los catalanes, la colaboración que han tenido los Mossos de Escuadra ha sido cero. Yo hablé con fuentes policiales y estas fuentes lo que nos contaban es que tienen órdenes políticas de identificar a un montón de gente menos a ellos, porque los consideran de los suyos. Y dos, aparte de que haya una orden política, políticas llevan tanto tiempo practicando este tipo de omisión de la persecución del delito que en estos momentos ni tan siquiera tienen históricos que podamos utilizar para la investigación. Ergo, incluso en el caso de que los Mossos quisieran colaborar, tampoco podrían, pero bueno, es que tampoco quieren. Pero es que en el caso de que se pusieran en estos momentos, no tienen identificados a los grupos porque los han estado mimando, literalmente. Entonces, estamos ante una administración que se supone que representa al Estado español en Cataluña y que está colaborando contra el Estado español, contra la Constitución y contra la Unidad de España. Entonces, el problema es ideal. Aquí la gran pregunta que hay que hacer es, teniendo en cuenta que la Policía Nacional o la Guardia Civil están teniendo que trabajar sin dar información a los Mossos. Los Mossos no colaboran con ellos. Si les pasas información a los Mossos, esa información tiene su riesgo altísimo de que acaben los propios CDRs. La pregunta es obvia. ¿No estamos en una situación en la que hay que aplicar ya un 155? ¿No hay que volver a intervenir Cataluña ante la evidencia de que utilizan estructuras policiales para esconder, en vez de para perseguir determinados delitos? Porque yo creo que la respuesta es obvia y la respuesta es afirmativa. Entonces, no se puede mantener una administración que va en contra de la administración. No se puede mantener una administración que va en contra de la Constitución. No se puede mantener una administración que va en contra del Estado de Derecho. Y no se puede mantener una administración que es absoluta y totalmente desleal con España, con la Constitución y con todo lo que respetamos todos los demás, incluido el Estado de Derecho. Carlos, ya una última pregunta. Cuando el señor Torra decía apretar, apretar, ¿se refería a apretar los detonadores de las bombas? Bueno, yo ya la consecuencia práctica de a qué se estaba refiriendo, desde luego hay una cosa que es obvia. Se estaba refiriendo a una cuestión que es delictiva, que es apretar, apretar, para conseguir una independencia, para conseguir una separación que es ideal. Estamos en una situación que es insostenible. O sea, los representantes públicos están para lo que están, que es básicamente para ejecutar el derecho, es decir, para conseguir que el Estado de Derecho y la garantía de derechos y libertades se cumplan. Estos señores están haciendo en estos momentos, desde la Generalitat, exactamente lo contrario. Lo sabe Pedro Sánchez, lo sabe la gente de Podemos, lo sabe la gente de Ana Colau, Barcelona en Común y todos ellos. Y todos ellos están favoreciendo en el fondo, unos por acción, otros por omisión, están favoreciendo que esa actitud continúe. Entonces, ahora ya directamente lo que ha detectado la Guardia Civil es que han dado un salto cualitativo. Ya no se conforman con montar determinados disturbios o ataques en las calles. No, 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 es que les han pillado con determinados elementos que son necesarios para explosivos. Es más, les han pillado que habían realizado prácticas en una cantera con explosivos. Estamos hablando de algo que se parece mucho más a Terra Llura que a un grupo de chicos rebeldes, como los quieren vestir ellos. No tienen nada de chicos rebeldes. Estamos hablando de preparación de atentados terroristas. Estamos hablando de una vuelta a un pasado que yo creo que nadie medianamente sensato, nadie medianamente digno y normal debería de ser. Bueno, pues eso lo están haciendo los señores en Cataluña. Eso se está financiando en parte con dinero público. Y eso, cuidado, hay una Administración que no solamente no lo está combatiendo, sino que está haciendo una omisión evidente de la persecución del delito. Nos recuerda esto a los tiempos de Arzayu, los chicos de la gasolina, a la Torra y los chicos de los... Carlos, muchísimas gracias por haber estado en El Mundo al Rojo. Te vemos mañana a las 10 de la noche aquí en Distrito Televisión con España Cuestas. Fenómeno, un abrazo. Un abrazo muy fuerte. Y amigos...